Bienvenidos nuevamente a nuestro canal, vamos a continuar con la serie de 10 tips para controlar hormigas olorosas. Sostenemos el precedente de que son la número 1 en colbar, las de las más difíciles de erradicar. En el vídeo anterior vimos los primeros 5, vamos con los siguientes. Número 6, en este estudio encontraron ciertas diferencias regionales de susceptibilidad. Sus pidieron y hicieron diferentes aplicaciones de insecticidas piretroides que son muy comunes para el uso, para el control de este tipo de plagas y entonces se identificaron que había un porcentaje de hormigas que tenía, era menos susceptible al contacto con este químico. Y esto, estamos hablando que este experimento fue dentro de un laboratorio, entonces intermitentemente imagínense en campo, ¿no? ¿Cómo actuaría la aplicación si no es tan recurrente, si no sé exactamente dónde están, etcétera, etcétera? Entonces vemos que probablemente estén generando cierta resistencia a algún tipo de insecticida y que por esa razón es tan difícil de erradicar. Número 7, servicios curativos versus servicios preventivos. Hay que considerar que las colonias pasan por un proceso anual en que la colonia se vuelve, uno, expansiva y dos, se contrae. Entonces, en ese sentido, las aplicaciones deberían ir en función de, en el momento que la colonia esté por expandirse, porque de esa forma el control va a ser tan focalizado que sí se va a poder eliminar al 100% todo el nido. ¿Qué pasa si vengo y entonces ya hago la aplicación cuando es demasiado grande? Mis alcances con cebicida, mis alcances con insecticidas, mis alcances con barreras, no voy a poder hacer cuando hay miles y miles y miles de hormigas por ahí. Número 8, ¿Quién se comió mi cebo? Entonces, llegamos al punto de saber que los cebicidas es una de las técnicas muy utilizadas para el control de estas hormigas. Entonces, partiendo de lo que conocemos o de lo que ya sabemos en este último estudio, tenemos que pensar lo siguiente. No podemos hacer colocaciones cuando tenemos demasiada plaga a la vista, ya que es muy fácil que consuman, por ejemplo, cucarachas, otros roedores, por ejemplo, otro tipo de clasificación de hormigas. Realmente, para llegar a las olorosas hay que buscar aquellos puntos que son más inaccesibles posibles. Así, tal cual. Aquellos lugares en los que creemos que no van a tener el acceso directo, ahí es donde hay que colocarlos y que estén protegidos para que de esa forma, si yo colozco un cebo en la mañana, yo sé que al final del día sí, mi objetivo, mi plaga objetivo va a consumirlo como tal. Número 9, el tratamiento de vallas. No hay que subestimar qué tan grande puede llegar a ser una colonia. Estamos hablando de millones de obreras y miles de reinas. Pueden tener un bloque de ciudad y poder estar trabajando de forma subterránea, trabajando de forma adyacente y creando barreras que ni podemos imaginar. Entonces, hacer un tratamiento perimetral no evita que en algún momento exista una reinvestación, porque ellas pueden volver perfectamente. No olvidar hacer tratamientos aplicativos lejos de donde estoy tomando o tocando mi perímetro completo. Número 10, eliminar nidos y colonias. Hemos descubierto que la forma más fácil de eliminar este tipo de hormigas es encontrar un nido y eliminándolas en una aplicación correcta y de esa forma olvidarnos de su existencia. Pero, ok, ¿qué pasa? En algunos casos existen supercolonias que tienen hasta 100 nidos y se van moviendo de acuerdo a condiciones climáticas, de acuerdo a si hay un área que ya no les favorece, se mueven. Entonces, eso es bien complicado. Aquí la parte importante, hay que tener en cuenta que las hormigas olorosas les encanta anidar en lugares inusuales. Entonces, eso las convierte un poco predecibles al momento de la búsqueda. Siempre están utilizando otro tipo de materiales, pedazos de madera, pedazos de escombros, en las áreas verdes o en los espacios. Siempre en la parte exterior, ¿verdad? De casas, residencias, edificios, etc. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso, podemos utilizar una técnica que se llama cebo de enganche o cebo de encuesta. Y entonces, utilizamos, por ejemplo, jalea de manzana para colocar en el sitio y ver y así de esa forma controlar o tantear, como diríamos en el lenguaje coloquial, cuánta cantidad de hormigas hay de ese lado y que sí, sí, definitivamente podemos acceder a ellas. Una vez ya identificado que han consumido ese tipo de cebo, entonces ya sí hacemos el intercambio con el cebo tóxico. Bueno, les agradezco mucho por haberse quedado hasta acá. Nos he llegado al final de esta serie de 10 tips para controlar hormigas olorosas, de acuerdo a un último estudio realizado. Entonces, los estamos manteniendo a la vanguardia de todos los movimientos que hay en temas de plagas y nos gusta que estén aquí. No olviden darle like al video y suscribirse a nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Chau.